Y todo Y todo Es una nueva canción Y todo Me voy a la disco y todo Me subo en mi auto y todo Subo la música y todo Miro a los chicos y todo El tema se llamaba y todo Guau 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 Entro a la pista y todo Me voy a bailar y todo Me tomo un traguito y todo Me gusta este chico y todo Música Música Mírame Mírame Tócame Siénteme Guau guau ¿Qué pasó con la música? Que pasó con la música? Y todo Y todo Y todo Yo siempre me divierto y todo La fiesta no termina y todo Nos vamos al after y todo Yo no sé qué me pasa y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Mi nombrecita Jun Jun y todo Yo soy una drag queen y todo Me gusta esta música y todo No sé qué más decir Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo El tema se llamaba Ay qué duro Y todo Yo soy una drag queen y todo